Vídeo rápido con dos informaciones del Barcelona. Empezamos por una tremenda noticia de Ansu Fati. Ansu Fati es uno de los futbolistas con mayor proyección en la plantilla Fútbol Club Barcelona. El atacante es sumamente valorado por Xavi Hernández al punto que espera contar con él dentro de su once titular de cara a la próxima pretemporada. Sin embargo, el año del 10 no ha sido para nada fácil, ya que no ha terminado de superar en su totalidad los menoscabos musculares que le han afectado desde el comienzo de la campaña. Después de regresar de la dinámica del primer equipo en enero, Ansu cayó lesionado ante el Athletic Bilbao durante los octavos de final de la Copa del Rey. Esto le dejó en el ostracismo por varios meses, más aún tras la decisión de no pasar por el quirófano y seguir un tratamiento conservador en Madrid bajo las órdenes del fisioterapeuta Joaquín Juan. Ahora seis meses después, el delantero continúa trabajando para reforzarse de cara a la temporada 2022-23. Así lo ha revelado el diario Sport, afirmando que el de Guinea-Bissau se encuentra entrenando desde este lunes en sesiones dobles junto a su hermano Brahim. Varios medios de comunicación han sembrado dudas con respecto a su estado físico, ya que no fue utilizado por Luis Enrique pese a convocarle con la roja durante las cuatro jornadas de la UEFA National League. No obstante, y pese a todas las suposiciones, Ansu solo tiene en mente regresar con su mejor versión y estas vacaciones no parecen ser un impedimento. Una semana después de regresar de la concentración española, se encuentra tranquilo y con mucho ánimo de que la pretemporada comience. Su presencia es indispensable para el entrenador y junto a Ronald Araujo, Ferran Torres, Pedri y Gabi, forma parte de los cinco jugadores intransferibles del club. Por tanto, Ansu Fati trabajando en vacaciones. Vamos ahora a hablar de uno de los jugadores de Barcelona que más está en la mira en estos días anteriores al mercado de fichajes. Hablamos de Guzmán Dembélé, que ya se ha hartado de la incertidumbre en lo que se refiere a su futuro. Xavi está siendo de intermediario entre Dembélé y el Barça. El técnico estaría encantado de seguir contando con el mosquito para la 22-23 y le ha pedido a la directiva que haga un último esfuerzo por cerrar su renovación. Entiende que le saldría más barato que firme un nuevo contrato que fichar a jugadores como Rafinha. Radio Barcelona aseguró recientemente que Dembélé le habría transmitido a Xavi su deseo de seguir. El entrenador le instó a decir sí a la oferta que tiene sobre la mesa, pues el club se niega a hacerle una superior. En cualquier caso, apunta ahora Mundo Deportivo, Dembélé quiere dejar zanjado su futuro de una vez por todas. Se niega a hacer más largo este culebrón. Tiene prisa por saber qué será de él en la temporada que viene. De momento todo sigue igual. El Barça se mantiene al margen y se limita a señalarle la propuesta que ya tiene en mesa. Cree el club que si Dembélé, como dice, quiere seguir, tiene que dar un paso al frente y demostrarlo. La entidad se niega a ser quien coja el teléfono para desencallar este asunto. No solo al francés le interesa definir esta situación pronto. Si finalmente el Mosquito se va, el Barça va a tener que fichar a otro extremo. La opción favorita es Rafinha y, si se lanza a por él, los culés van a tener que rascarse el bolsillo para convencer al Leeds de su traspaso. Mientras el futbolista espera en Inglaterra la llamada del Camp Nou.